Buenas, ha salido una mini actualización de Willmode, hoy te voy a enseñar, aunque hay una cosita que no entiendo aún y me gustaría que tú, seguramente hay muchos expertos en el Willmode que quiero que me expliquen, yo no lo entiendo al 100% pero vamos a verlo. Primero, si te gusta pique deja tu like y comparte ahora mismo Tú ves, han añadido primero automóviles de dos tamaños, ¿a qué me refiero? Si venimos por aquí, vamos a la opción en automóviles, creo que es en decoración, si no me equivoco Acá está, tenemos el carro largo, que es este que está aquí, miren, el carro largo Ha añadido el carro largo y tenemos la diferencia del carro largo que sería el carrito pequeño Este carro que está aquí, esta es la diferencia, han añadido estos dos, es como que el carro con su hijo Ve, tiene su hijito, ve, ahí está, esto lo que ha añadido, ve Otra cosa que ha añadido también, que está muy buena, es las puertas, ¿a qué me refiero con las puertas? Porque ahora podemos, la opción de cambiar las puertas, vamos en eventos, en puertas, imaginemos que elegimos cualquier puerta, ya, verde Vamos a poner la verdecita acá, tenemos la opción con esta puerta, ¿cómo se pone acá? Así creo, ¿no? Así creo, ¿no? Sí En esta puerta de aquí, tenemos la opción de poder cambiarle la forma, ¿a qué me refiero? Miren Y le picamos acá, vamos al tipo de puerta Y podemos colocar esto, supongamos ¿Ven? Ya podemos cambiar el modelo de la puerta Y eso está muy bueno, eso me ha gustado Ahora, han añadido otra cosita aquí, lo cual, esto sí, yo no, mira, voy a elegir el chip mejor, me gusta más esta puerta que está aquí Yo no entiendo muy bien esto, y esto quiero que ustedes me expliquen Lo que han añadido ha sido El bloque de cura Se supone que en el bloque de cura nos salen más opciones como NPC y demás Aquí, a mí la verdad no me está apareciendo Pero supone que hay una nueva opción también en el bloque de cura Que nos ayuda, o mejor dicho, que ya no está buggeado Por eso digo, si tú sabes de esto, por favor, dime en los comentarios ¿Cuál es lo nuevo que han sacado en este bloque de cura? Porque la verdad, a mí no me sale y no puedo investigarlo bien Entonces, te voy a poner la lista de todo lo nuevo que han puesto Este video va a ser corto, así como dije, si te gusta Wilmo en la actualización Pues deja tu like y comparte, esta ha sido una actualización de Epic Tank ¿Qué han puesto? A ver Sale la pantalla ahora mismo, te voy a leer Primero dice, todas las correcciones son para el modo construcción Se corrigió el parpadeo de la linterna en primera persona Ya no va a parpadear Se corrigió la linterna al reaparecer Se corrigió que los modelos de los jugadores siempre flotaran sobre el agua Se corrigió que los objetos no reaparecieran al usar un bloque de curación ¿Ve? Se corrigió que los objetos no reaparecieran Ahora sí van a reaparecer Se corrigió que la puerta X o R no pasara activada por valor Se corrigió que el altavoz de jugador en el bloque de texto fuera gris Se corrigió que los NPC de los compañeros de tripulación aparecieran sobre los bloques Se corrigió que los espectadores pudieran interactuar con las puertas Se corrigió que cambiaran de la herramienta de cambio de tamaño a la herramienta de movimiento Lo que le permitía escalar bloques Se corrigió que la EU de los espectadores se quedara atascada en la pantalla al unirse a un juego durante la escena de introducción Se corrigió que los NPC ayudantes atacaran al amigo Willow O la amiga Willow Se corrigió que los modelos de los jugadores parpadearan cuando están camuflados Se arregló la opción conservar objeto en los bloques de curación Para mantener el inventario cuando sea activo Se agregó una decoración de automóvil más grande Se agregaron estilos de puerta en el modo edición Así que este vendría a ser la actualización del día de hoy Dime tú qué piensas al respecto Si te gusta o no te gusta Una mini utilización de Epic Tank en Piggy original Por si acaso Epic Tank te ayuda a una minitune Y si te ha gustado deja tu like y comparte Vídeo cortísimo, cortísimo Así que nos vemos Cuídense y adiós